¡Suscríbete! 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 El Toluca que está teniendo cierta regularidad y por eso decíamos el 1 y el 2 no se van a mover. Chivas que podría subir a la parte de la clasificación directa y que no aprovecha la derrota de Pumas. Y el América, que no se va a mover de play-in, es a ganar al equipo de los rayos de Monterrey de manera milagrosa y gracias a un error verdaderamente grotesco, asqueroso de Esteban Andrada. No es el América el equipo poderoso, no es el equipo del Guadalajara el equipo poderoso, no es el equipo de Pumas el equipo poderoso, no son de estos tres populares los equipos poderosos. Tampoco es el Sonrisas de Michelis con su equipo de los rayos de Monterrey el equipo poderoso, tampoco es el equipo de Tigres el equipo poderoso. Es Cruz Azul y es Toluca. Cruz Azul y Toluca, los demás, pues van a rellenar ahí, insisto, van a empezar a decir todos, es que en la liguilla todo puede pasar. Es que en la liguilla, eso insisto, que hagan ese guión cinematográfico que sea parte de la defensa ante el FBI, es que nosotros tenemos una liga muy competitiva y por eso hacemos estas cosas. Entonces, que hagan ese tipo de escándalos en otro lado. Hoy el fútbol mexicano se maneja con la calidad de Cruz Azul y con la calidad del Toluca. Los demás, los demás son de relleno, es que en la liguilla todo puede pasar. Pues sí, si le ponen un árbitro a cuchillar a un equipo, pues a lo mejor sí puede todo pasar. Pero en condiciones normales, en condiciones de decencia, en condiciones de honestidad, es el campeón del fútbol mexicano. Iniciamos Reacción en Cadena.